tú me haces temblar y sabes cómo lo logras con tus malas noticias con información negativa con la presión del trabajo con los gritos en la casa con la preocupación la inquietud por los hijos tú me haces temblar y estoy cansado de vivir con ansiedad con estrés con depresión con colitis enfermando mi cuerpo enfermando mi vida contaminando mis relaciones con quienes más amo porque tú me haces temblar ¿qué puedo hacer ante esta situación? pues hoy te lo voy a decir ven a pertenecer al CMV CMV tranquilo CMV sereno CMV inteligente CMV adinerado CMV que pertenezco al CMV estamos trabajando ahorita vamos a intensificar el entrenamiento mental con este grupo de personas a que te invito que pertenezcas y en esta sesión que se llama tú me haces temblar te voy a ir explicando el proceso voy a enseñarte a permanecer en estados de óptima salud mental no voy a estar reciclando la crisis problemas la situación mundial es saber que estoy en este mundo que hay una situación especial pero sabes que en el CMV hemos decidido no participar en estas crisis el CMV está integrado por un grupo de personas a las que yo estoy invitando y que hoy yo también te invito a ti yo les llamo maratonistas mentales de alto rendimiento personas que estamos trabajando continuamente para bajar niveles de estrés de ansiedad alejarnos de esos momentos que nos están provocando esa depresión esas situaciones tan difíciles que estás viviendo vamos a trabajar 10 sesiones en esta de tú me haces temblar lo que vas a lograr es cómo aprender desde estados de serenidad a crear abundancia en tu vida emocional económica física las distintas áreas que nosotros debemos de trabajar entonces CMV que pertenezco al CMV este grupo de personas que está integrado de verdad de verdad por un grupo de amigos que estamos cumpliendo metas que estamos haciendo dinero que te insisto mucho algo que nos importa bastante generando salud para nosotros y para nuestra familia y para quienes amamos tú me haces temblar es un tema el primer tema de estas 10 sesiones que vamos a ver en el CMV y en este primer tema tú vas a aprender qué recursos internos tienes tan potentes que no estás utilizando así que de ahora en adelante cuando la gente te vea muy bien y te diga qué estás haciendo tu respuesta va a ser CMV que estoy en el CMV inscríbete ahora aquí te dejo el link para que tú digas quiero pertenecer al CMV quiero convertirme en un maratonista mental de alto rendimiento aquí aquí están los datos y puedes participar con todos nosotros muchísimas gracias yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores conferencista internacional en coaching con PNL e instructora de instructores de PNL y de reconversión muchísimas gracias CMV en el CMV de PNL de PNL